Comisionado Estatal de Derechos Humanos 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 el Cerro Bola, para revisar a las personas, hacer toma de glucosa, toma de presión y detectar algunos casos que puedan surgir en alguna enfermedad. Estaremos trabajando con las personas de manera muy cercana de las comunidades que son a las que les queremos llevar los servicios, que los tienen más alejados. Bueno, desearle a todos los habitantes de Amacueca que pasen una feliz Navidad rodeados de sus seres queridos, que el nacimiento del niño Jesús traiga en sus hogares paz, prosperidad y que tengan la certeza que su Presidenta seguirá trabajando por todos ustedes. Muchas gracias.